Hola, soy Teco Quiñones, el malilla, y este es mi Lado B. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Lado B. Aquí estamos con José Teco Quiñones, peleador de la UFC, y van a conocer un poquito más de él en esta entrevista. ¿Cómo estás, Teco? Muy bien y contento de estar aquí contigo, Mariana. Oye, cuéntanos un poquito, ¿siempre te gustó la pelea? ¿Siempre te gustó? ¿Te llamó la atención las artes marciales mixtas? ¿Cómo empezó tu amor por esto? O sea, raro, nunca fui violento de niño, siempre, a pesar de que salí de un barrio difícil, nunca me gustó la violencia, era más como deportivo, entonces me dediqué más al fútbol. Toda mi etapa de niño y de juventud fue futbolista, hasta mi apodo viene de ahí mismo. El Teco fue por intentar hacer pruebas de fútbol en aquellos años, que eran los Tecos. Los Tecos de Guadalajas, sí, sí. Y pues no logré hacer mi sueño en realidad de niño, que era ser futbolista profesional. Entonces ya el camino me fue como involucrando en deporte y encontré el boxeo. Y ya en el boxeo poco a poco me iba engranando otra cosa como lima, lama, jiu-jitsu, y ya fui creando como un arte marcial, porque no existía en aquel entonces como el mixto, así, como una academia que donde te decían, no, aquí es arte marciales mixtas. No, yo tenía que buscar boxeo acá, patear por este lado, el yuritsu de este lado, y entonces fui creando mi propio estilo. ¿Siempre tuviste el apoyo de tu familia cuando decidiste por qué? Ay, me ha tocado entrevistar a peleadores que le dicen, no, es que mi mamá y mi papá dicen, híjole, porque te van a pegar, yo no quiero verte que te sangres. O sea, ¿a ti no te costó trabajo en esa parte? Sí, porque no les gustaba, pero tampoco no era de que, no, hijo, no hagas eso, sino siempre fue de que, pues si te gusta, tú ánimo, pues, de ese, ¿ah? Pero sí, no, mi jefita que está en Zacatecas, era de que peleaba y prendía su veladora. Sí, me imagino de que, por favor, que no le pase nada. Sí, y pues no le gustaba ir, obviamente, a ver las peleas, yo siempre encantado de que fue, pero no, ya fue, mi papá sí, no, a él sí le gustaba que, a ver, digo, sí, quiero ver cómo se va a dar. ¡Ándale, uno! Sí, diferente. Y de todas las artes, ¿cuál es la que más te gusta? Ah, pues sí, así que cada etapa de mi vida me ha cambiado, cada arte marcial, pero ahora estoy enfocado más en boxeo otra vez, me gusta el pegar, el moverme, el mover los pies, porque el boxeo nada más son los golpes, ¿no? Juega mucho, bastante en los pies. Y ahora he descubierto, ahora sí que en Tijuana, gracias a el profe Raúl Arbizu, que también me contactó con maestros de boxeo de gran nivel, y he visto como ahora sí el arte marcial como es. En los primeros años de boxeador, pues era más como el trompo ya, pero ahora que ya veo el arte, pues ya es más tranquilo y visualizo más las cosas, me gusta más ser boxeador. Oye, que decías que te gustaba el fútbol, ¿a qué equipo le vas? Sí, al Cruz Azul. No, o sea, llevas muchos años esperando algo. Sí, no, ya no me decepcionaron nada. Pero viene la carita cuando uno los dijo, al Cruz Azul. Sí, no, pues es que yo, toda mi infancia fue decepción y decepción, entonces ya no es tan fácil que me decepcione algo. Pero bueno, ahora dicen que se reforzaron bien. Sí, estás reviviendo. Tal vez este es el año, hay que tener fe, señor. O no, ya la perdí. ¿Y tu jugador favorito es algún jugador de fútbol que admires? Ahora no estoy muy metido en el fútbol, pero en aquellos años me encantaba el Kikín Fonseca cuando jugaba con el Cruz Azul. No sé, pues los goleadores siempre me gustó, pues también era yo delantero. Y me gustaba el José Cardoso, ¿no? El Pepe. Sí, pero bueno, aunque no llegaste al fútbol, pero pues estás en la UFSC, igual, ¿no? O sea, de deporte a deporte, bastante diferentes, ¿no? A los probos se agarran a golpes ahí en la cancha también. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que más usas a tomar? Y pues las tortas y las tortas de tamal de aquí de México, las amo, la verdad. Hasta le salió una lagrimita de que se ve que no la ha podido comer a después. Bueno, pues sí, tacos, los tacos de México, claro, ¿no? Pues todo, ¿no? La comida mexicana en sí. ¿Cuándo tienes ratos libros, qué es lo que más te gustas hacer? Pues salir, salir a distraerme. Soy pueblerino, entonces siempre, pues ya vivo en ciudades, ¿no? Pero siempre que trato de tener tiempo libre, salirme de la ciudad, buscar, no sé, pues allá en Tijuana las playas, salirme de Tijuana, buscar, ya sé, no sé, lugares no turísticos, sino como destruir. Cubrir, ¿no? Pueblitos y así. Eso es lo que me gusta, es lo que me atrae. ¿Tus tatuajes qué significan? ¿Cuántos tienes? Eh, pues son bastantes, ya perdí la cuenta, ¿no? Ya perdí la cuenta. El que tengo en el pecho, en la espalda, en los dos brazos. ¿Y el más significativo de todos, cuál es? El de la espalda, mi primer tatuaje. Es de la cultura, de lo mismo de mi pasado, ¿no? Que es mayas, aztecas. Tengo una academia en Tacatecas y lo tengo tatuado, la academia de Tijuana. Mi vida loca. La vida loca, como Ricky Martin. Sí, tengo mi tatuaje del apodo en mi puño, como una marca ahí de guerra. Ahí está, si les pega, se los deja. Sí. No, pues es eso, ¿no? Lo que me ha pasado y me gusta lo prehispánico de toda la cultura mexicana. Dicen que a veces cuando peleas bien, bailas bien. ¿Es tu caso? Sí. Y aparte porque tuve una gran maestra, que es mi mamá. ¿Es buena bailarina? Sí, buena bailarina. ¡Guau! Y desde bien chiquillo nos enseñó a bailar. Y vengase, mi hijo, y banda. Bailo todo, bailo, salsa. ¿Hasta quebradita? Quebradita, todo. Entonces, allá en Zacatecas se utiliza mucho el tamborazo. Eso, claro. Y pues eso es lo que a mí también me gusta bailar, el tamborazo. Y ya ahora, en los tiempos de ahora, reggaetón y todo, nos ha pegado. Y que, oye, si baila el tamborazo, te van a decir, ¿qué es eso? Sí, no, pues es banda. Oye, sé, pero luego el Chavita, ahorita los bailarines son estos, así, ¿cómo? Reggaetón, ¿no? Ahora solo reggaetón. Sí, ahora es puro reggaetón. Ya, si no es Daddy Yankee, Mamá, Luma y todos que bailan reggaetón, se les olvida. Se olvidan de... Pero es bonito, ¿no? El baile y... Como dicen, no, me subo a la jaula y transformo como todo eso que he vivido en mi estilo de pelea. Y me gusta como bailar, pues, arriba de la jaula. Me muevo, como brinco, muevo la cadera, muevo la cabeza. Porque es eso, ¿no? No estoy como estático y peleando como un robot, sino trato de fluir. Y lo mismo, ¿no? El baile es fluir y todo eso es parte de mi estilo de pelea. La música y la pelea pueden ir de la mano, porque te puede... Exactamente, está padre eso, ¿eh? Bueno, tú vas pensando... Digo, yo no peleo, pero estaría bueno. Sí, porque si te engranas como en... como agresión o violencia, uno tarde o temprano ve que no es como el camino, ¿no? Porque la violencia nomás es como... se te borra. Y cuando fluyes, hasta puedes pensar y ver y atraer más cosas que... que a futuro te va a venir mejor, tú. ¿Le tienes miedo a algo? No sé, pues, a decepcionarme. Porque ya he vivido tantas cosas que decepcionar a la gente ya no es tanto. Ya me preocupa más como decepcionarme a mí mismo, ¿no? Porque estoy en busca de... de mi paz, de así, de mi tranquilidad. Y a veces, pues, la gente no ayuda en eso, ¿no? Al todo lo contrario, te echan más viga y más... más cosas a la espalda. Entonces, trato de ahorita, en mi camino, estar en contacto con la naturaleza, con mi pasado y estar más tranquilo, pues. Y eso a veces se me olvida y entonces es cuando me decepciono o... o eso, ¿no? No quedarme como nada más pensando, sino actuar también. Oye, ¿y te puedes mandar un saludo a toda la gente que sigue la UFC, que va a ver tu lado B, que va a conocer un poquito más de ti? Sí, no, pues, un saludo a toda la banda Malilla, ya saben, de su compañero, hermano, el Teco Malilla. Amigos, esto fue El Lado B. Nos vemos en la próxima.